Hola a todos amigos, aquí estamos en Cascais, Portugal, cerquita de Lipoa. Estamos en Astoria, que es una zona de playa de Cascais y como veréis, nos han invitado a participar de esta fiesta. Ya sabéis que somos los embajadores del heavy metal y llevamos la bandera del heavy metal desde Cartagena hacia todos los países. Y aquí estamos. Ya sabéis que ayer tuvimos una pequeña pero intensa reunión con Robert Trujillo, bajista de Metallica, que hablamos durante unos minutos de cómo está la situación del heavy metal en Europa y cositas que ya os contaremos próximamente. Y nada, os dejamos aquí que tenemos una cara de azúcar no sufocante y vamos a subirnos aquí al castillo a tomarnos con la charanga de Cascais. Nos vamos a tomar aquí unos vinitos verdes que tanto nos están gustando. Despedimos la conexión, heavy metal brothers, seguimos de viaje por Lisboa.